¿Qué onda bandas? Les saluda Ramé Cadenas y pues bueno señores, aquí les traigo otro gameplay más de Call of Duty Black Ops 2. Estamos en el mapa de Stand Off, algo así, y vamos a jugar Juego de Armas, señores. El tipo de juego que yo creo que más bien es mi tipo de juego favorito, la verdad es que me divierto muchísimo jugando Juego de Armas. Es un gameplay bastante dinámico, bastante rápido y lo mejor es que no hay campers, ¿por qué? Porque aquí, a la mierda, por estar hablándoles cabrón ni siquiera estaba viendo el pinche mapa, ¿eh? Y de hecho eso les iba a decir, que no hay campers porque aquí siempre se ven los enemigos en el mapa. Pues qué puta madre cabrón, resulta que yo no lo vi. Venga, venga, por acá hay una perra, voy atrás de alguien. Acá hay tres cabrón, ¿eh? Ser Triple Kill. Triple Orgía Kill. ¡Ay, jódete, perra! Ahí está, ahí está, ahí está la perra. Si la perra está amarrada, chingas a tu puta madre. Estas armas, la verdad que las odio, cabrón. Maldito coraje, güey. Pinche coraje de mierda. No, esa está peor, güey. Pero bueno, por lo menos un poco más precita, cabrón. No, vete a la mierda. Que te mate tu puta madre, cabrón, porque yo me largo. ¡Éjale, por marica! ¡Por marica! A la verga, velo, 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 velo. No mames, güey. ¡Maldita marica! O sea, no hay campers en el aspecto de que no se pueden esconder, güey. Pero, ¿cómo se ocultan, güey? Así estaba el hijo de la verga, güey. Yo no sé ni cómo puta madre me vio, güey. Si no asomaban. Pero ni el rostro, güey. Ni la nariz. A la verga. La verdad es que no me di cuenta. No estaba viendo el radar, güey. Por lo menos ya vi que se metió una perra. ¿A dónde, cabrón? ¿A dónde? Eres mío. Eres de papá. Ándale. ¡Ah, hijo de tu mera madre! No hay pedo, no hay pedo, cabrón. No hay pedo. Venga, venga. Aquí vi uno, aquí vi uno. ¡Ay, jódete, güey! Ese vato no venía para acá. ¡Puta madre, güey! Es que me los aparecen ahí. Bueno, si huele a ver a quién mató a ese vato. ¡Viense a la mierda, viense a la mierda, viense a la mierda! Ahora sí, perra, ven para acá. Como les encanta, me agacho, me agazapo y me quedo como una pil puta aquí escondido, güey. ¡Nel! Yo no soy así, cabrón. Me desespera esperar. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, su puta madre! ¿Para dónde vas, perra? ¡No seas mamón! Y miren con qué me mató, con un pinche sniper, güey. Eso no, no, güey. Esa madre no tiene perdón de Dios, güey. ¡Ja, la verga, cabrón! ¡No mames! A esta velocidad no voy a ganar, pero ni las gracias, igual la verga. ¡No, no, 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 no! ¡Fingar su madre! ¡Ah, su puta! ¡Ah, ahora resulta, güey! Que ese cabrón tiene más precisión con un pinche sniper a quemarropa que yo con esta madre, güey. ¡Pedos con esa mamada! ¡Ja, la verga, güey! Y no lo vi a través de la pared, eh. Se supone que esta maldita mira sirve para ver a través de la pared. ¡Ah, pues yo no lo vi! Solamente se pueden ver mexicanos a través de la pared, güey. Gringos no. ¡Cero por ciento gringos, por favor! La verga de pura mamada lo maté, cabrón. ¡Puta, ya tienen bazooka, no mames! ¡La mierda! ¡No, güey! ¡Ah, la verga, lo maté por... ¡Ah, su puta madre! Es que, no mames, yo no los mato porque tenga que matarlos, güey. Los mato por pura pinche suerte, güey. Porque no se mueren cuando se tienen que morir. ¡Ya, ya, ya ganó ese vato, güey! Ese que me acaba de matar, ya ganó. ¿A dónde vas, perra? ¡Ah, su puta! ¡No, no mames! ¡Miren qué lugar quedé, cabrón! Pinche juego de armas, güey. Me metieron todas las malditas armas por el ano, güey. Pero bueno, señores, espero que hayan disfrutado el gameplay. Recuerden darle like, favorito, suscribirse, comentar y compartir, señores. Ya saben que yo gane o pierda, cabrón, la pinche partida la subo, señores. Porque yo no soy de los que nada más presumen puras victorias. Sino yo presumo mis derrotas y mis victorias a la huevos. Pero bueno, señores. Entonces recuerden darle like, favorito, suscribirse, comentar y compartir. Seguirme en Twitter y darle like a mi página de Facebook. Los links están abajo en la descripción. Yo soy Rameka Denas y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!